Las gestiones para hoy tener esta máquina en calidad de donación por parte de la empresa Agrometal a nuestra universidad y particularmente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria se inicia hace unos meses atrás, a mediados del año 2020 a partir de una conversación que tuvimos con el grupo de docentes que pertenecen a la Cátedra de Maquinarias Agrícolas y con también el personal no docente que trabaja en el CAMDOSEX en el sector norte del campo ubicado acá al frente del campus universitario ante la necesidad de, en primera instancia, de arreglar una sembradora vieja con la que cuenta el campo y bueno, a partir de eso se hizo un relevamiento de la necesidad de solucionar la problemática y poder poner en marcha esa máquina vieja, digamos, de unos cuantos años atrás y bueno, le pedimos a la empresa que se acercara para ver, para que nos dijera, bueno, si eso tenía solución y bueno, a partir de ese momento la empresa dijo no, dice, nosotros nos comprometemos a, en todo caso, a donar una nueva sembradora de un tamaño acorde a la potencia del tractor que el campo tiene disponible así es que, bueno, así empezó y el compromiso hoy se hace realidad y bueno, la institución está muy agradecida con la empresa porque para nosotros significa un instrumento muy necesario para el desarrollo de todas las actividades de docencia, experimentación, investigación que se realizan en el sector norte del CAMDOSEX y desde el punto de vista de la docencia particularmente de la asignatura maquinarias agrícolas considero que también es un equipamiento de relevancia para las actividades de docencia y las propuestas pedagógicas que llevan adelante el grupo docente y y y y y y y